Me permito poner a consideración de esta máxima autoridad municipal un punto de acuerdo para que se autorice la celebración de un convenio de coordinación administrativa en materia de cobro del impuesto sobre la propiedad urbana, suburbana, rústica con el gobierno del estado de Tamaulipas. Este convenio tiene como objeto generar el intercambio de información territorial, casastral geográfica y económica relativa a los cambios y modificaciones que sufra la propiedad inmobiliaria del estado de Tamaulipas para que conjuntamente se integre la información cartográfica lineal plano de uso de suelo, así como la información relativa a la clave catastral, superficie de terreno y de construcción y el valor catastral de terreno, así como el padrón de contribuyentes del impuesto predial y toda la información adicional que se requiera para el ejercicio de las facultades convenidas.